El combustible de Medellín y el Valle de Aburrá pasó de tener 300 partes por millón de azufre a 150 partes por millón. Es decir que hay una mejoría del 50% en la gasolina con la que se tanquean los vehículos. El anuncio fue hecho por el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón. Después de cumplir la promesa de limpiar el diésel que le entregan a Medellín, Ecopetrol ya está cumpliendo la de limpiar la gasolina. El anuncio fue hecho por el presidente de la estatal petrolera. La noticia para compartir hoy es que ya le estamos entregando a Medellín y al área circundante una gasolina de menos de 150 partes por millón. Esto equivale a una mejoría del 50% ya que la regulación vigente exige un límite de 300 partes por millón. Estas cifras hacen parte del plan integral para mejorar la calidad del aire en Medellín y el Valle de Aburrá. Y seguramente con ese proceso se irá teniendo una gasolina por debajo de las 100 partes por millón de azúcar. Para lograr esta meta al finalizar el 2019, aseguró el presidente de Ecopetrol, ya se adelantan inversiones adicionales en la refinería de Barranca Bermeja por más de 60 mil millones de pesos.